Amigos, en una lucha de dos a tres caídas sin límite de tiempo por el doble campeonato nacional y mundial versión IWA, IWC, en la categoría mini, se presenta en primer lugar el campeón nacional, con personalidad y atractivo para todos los niños, quien le dedica su lucha a su público infantil, ¡Super Muñequito! En la esquina opuesta, el campeón mundial en la categoría mini, conocido en el Asia, en Japón, contratado por AAA y desde luego, conocedor de las luchas a nivel nacional, internacional y mundial, ¡El Espectrito! Como Seconds, Super Muñeco y El Payaso Azul. Y como un regalo para todos ustedes, continúa referiendo el veracruzano distinguido, ¡El Tirantes! Bueno, pues entre abucheos, gritos, fuera, etcétera, y algunos otros aplaudiéndole, El Tirantes permanece como sinodal, como testigo mudo de las incidencias que a continuación veremos en esta lucha de campeonato unificación mundial de la IWC y nacional de mini estrellas. Ahí dando las indicaciones como Seconds, ya lo observamos, Super Muñeco para el técnico y Payaso Coco Azul para el Espectrito número uno. Este Espectrito que perdiera la máscara ya en Los Ángeles, California, frente a Mascarita Sagrada, en una lucha sensacional ante un público al que queremos y al que apreciamos. Y desde luego mandamos un saludo hasta California. Doctor Alfonso Morales, esto inicia aquí. Así es, amables amigos de Televisa, aquí estamos arrancando esta lucha por el campeonato mundial de los minis. Aquí vamos de la toma de cintura para que trate de sacar de lado y lo hace ahora. Sobre este que es Espectrito, un hombre que ha ganado notoriamente algunos kilos de más. Este hombre que es el eterno cliente del enorme gigante de transistores, Mascarita Sagrada. Vamos a ver el día de hoy como un centón en el Rey Moro. René Copetes Guajardo lo está llevando al toque de espalda apretando Tirantes. Vea nada más con qué lentitud de Paquiderbo empieza este oxigerado Tirantes, Zúñiga. Bueno, es que tuvo que alternar este conteo de espaldas, primero para Espectrito y después para Supermuñequito. Ahora problemas para el pequeño mini luchador de la fantasía. Le pregunta ahí Tirantes si hay una rendición de su parte, dice que no, con la voz alega que no hay rendición. Doble palancas a los brazos, castigando inclusive con las extremidades inferiores el Espectrito. La cabeza de Supermuñequito se lo lleva de esta manera. Bueno, qué castigo tan terrible está recibiendo ya Supermuñequito. Una lucha donde abre el compás, doctor. Sí, exactamente, muchas gracias. Ah, aquí tenemos ya espaldas planas para el Espectrito. Esta lucha sin duda será de una entrega plena, unificación de campeonatos. Y además, conociendo estos movimientos espectaculares de Supermuñequito, la velocidad es su especialidad. Ahí cae atropelladamente, muy accidentado. Inclusive parece que se lastiman los pies el Espectrito porque hay irregularidades, como usted lo señalaba, doctor. Ahí lo vemos del piso que está rodeando el cuadrilátero. Esto es, señoras y señores. Está lastimado don Rodrigo Silva. De la pie, del pie izquierdo. De ese tobillo aquí lo está asomando como si fuera quiropráctico. Eso nunca lo haga usted, nunca lo haga. Que lo atienda un especialista, pero esto jamás, nunca hay que asomar. Antes que cualquier cosa ponga sellero, que se llama la técnica de la crioterapia. Curación en frío. Mientras no lo diagnostica en una plancha, rebotando desde la segunda. Está en deficiencia, Zúñiga. ¡Este Espectrito! Es que sigue lastimado, doctor, de ese tobillo. Y es que ha sido terrible ese accidente que ha tenido fuera del cuadrilátero con el impulso que salió proyectado por Supermuñequito. Y después, en una accidentada caída, se llevó una lastimadora. Esto, desde luego, va en contra de los planes del Espectrito. Porque llegó, desde luego, como lo hace Supermuñequito, para ganar ese cinturón de su contrincante. Sin embargo, sacando fuerzas de flaqueza, un lastimado dolido de su tobillo sigue dando enganche tras enganche. Y ahora es enganchado también Supermuñequito. Su máxima arma es la velocidad y los enganches espectaculares en el aire. Y aquí lo vemos accionando. Veo usted, es lo que decíamos. Vamos, giro y enganche. ¡Qué lucha tan importante está siendo testigo este público de Tuxpan, Veracruz! Ahora con una variante ahí que quiso ser primero de suplex, sencillamente un empellón. Y ahora, este sentón terrible para el Supermuñequito. Los seconds, es importante señalarlo, no han intervenido, han estado haciendo el papel adecuado, correcto. ¡Terrible desnucador ahora para el Supermuñequito! Se encienden los focos de precaución, los focos de emergencia. Ahí en la esquina de los luchadores, Fantasía. ¡Qué terrible estaca le están metiendo ahí al Supermuñequito a las extremidades, jalando fuerte! ¡Se rinde o no se rinde! ¡Se rinde! Y el espectrito cuando parecía que podía perder esta primera caída, argumentando a toda su sapiencia, su experiencia en el África, en Asia, en Japón, en Estados Unidos y México, está sacando avante la primera caída. ¡Aplauso para este espectrito, doctor! ¡Un reconocimiento enorme para espectrito! ¡Muy lastimado, por favor! ¡Esto no lo haga jamás! ¡No se deje sobar! ¡En cualquier tipo de lesión hay que acudir al especialista! ¡Porque cuando se soba, se lesiona más! ¡Qué impresionante de acá están hechos los gladiadores, Úñiga! ¡Así exactamente, doctor! ¡De punto honor, de honor, de coraje, de confianza, de valor, de entrega! ¡De aquello que decía el gran poeta Almagrande, no sentirse vencidos ni aún vencidos! ¡Y eso es lo que está demostrando este espectrito! ¡Qué terrible lesión tiene! Le cuesta mucho trabajo poner, apoyarse en ese pie, en el izquierdo precisamente. Y lo que pasa es que en estas instalaciones hay un borde, o un borde mejor dicho, de cemento, con la alfombra, está cubierto. De eso no se percató el espectrito segundo. Y cuando salió proyectado con este, se trompicó y lastimó al mismo tiempo el tobillo. Está listo para la segunda caída, aquí viene con todo, sacando fuerzas de flaqueza, o dejando a un lado su lesión. Viene con todo su honor y desde luego venderá cara a esta, esta batalla. Ese cinturón que ciñe y que tiene en sus vitrinas, no lo va a dejar ir por una lesión de esta magnitud. Buen suplex que aplica el espectrito segundo. Aún no puede reponerse del todo el supermuñequito. Supermuñeco en su esquina, como se, con apoyando, pidiendo al público el apoyo para su consentido. Golpe de antebrazo, choque con las hojas, que terrible paquete tiene encima el supermuñequito. Aún con un pie lastimado, está dominando hasta el momento en esta segunda caída, doctor. La lucha, el espectrito. Merced a su punto honor, a su dilatada experiencia. Este hombre que nos hace evocar al enorme Toño Hernández, que en gloria esté. El auténtico espectro. Un hombre cuando ahí está discutiendo, ya lo golpeó Coco Azul. ¡Eres de lo peor, Coco Azul! A los rudos nadie los quiere. Paquete total, llevándolo, toque de espalda, palanca, pierna derecha. ¡Y se zafa! Supermuñequito, mientras estaba en el diálogo de la reconvención oxigenado tirantes. Y supermuñeco por allá, parecía Coco Azul, que estaba lesionando a supermuñequito. Un hombre que en estas condiciones lo lleva para hacer un suple. Mientras tanto, uno, dos, se zafa. ¡Qué dramática confrontación! En esta segunda, segunda caída desde Tuxpan, Veracruz. Una entrada superlativa. Aquí lo está llevando al toque olímpico. Toque de espalda. Dos, se zafa, supermuñequito. Esta es una particularidad del estelar triple A. Mientras tanto, aquí la gente, señores y señores, está metiéndose con el espectrito. Repudiándolo. Reprobándolo. ¡Denostar su accionar! Aquí vamos, aquí, en esto que es un suple. Y lo maneja de esa manera, con una particularidad de crush también. Aquí, Rey Moro. Recuerda este lance. René Guajardo, el de Villa Bainero, Tamaulipas. Estamos en Tuxpan. Aquí, Mortar al frente. Y lo plancha. Y aprieta. ¡Fuerte uno! ¡Fuerte dos! ¡Y se quitó! ¿Por qué no contaste? ¡Tirantes, por Dios, Úñiga! Exactamente. Ya debería de haber caído ese tercer palmetazo y darle la caída como se lo merece Supermuñequito. Sin embargo, el tirantes no lo hace. Aquí viene una vez más Supermuñequito. Lo hizo una vez. Lo puede lograr una ocasión más. Solamente dos segundos. Ahora sí, el espectrito alcanzó a romper. Pero instantes antes, ya debería de haber ganado el Supermuñequito. Así que el tirantes haciendo de las suyas una vez más. Quizá porque él vio a la distancia desde su juicio que no había espaldas planas y por eso dudó. Ahora hay una huracarrana. Dos. Esta no se salva. Y no se salvó el espectrito. La situación se ha empatado. Una caída para cada uno de ellos. Todavía la moneda sigue en el aire. Le están levantando ya la mano al Supermuñequito. Indicando que ha ganado esta segunda caída. Con tesón, con fuerza, con valor. Echándole aire el Supermuñeco. Y la gente expectante. Algunos este caballero tal parece que no le gustó mucho esa victoria. Seguramente debe ser rudo. Pero en honor a la verdad, el Supermuñequito ganó esta caída. Y este chiquitín aplaude a este mini luchador de la fantasía, doctor. Definitivamente una lucha de unificación de campeonatos al estilo triple A espectacular. Y la gente está metida en esta confrontación. En esta riña. En este tete a tete cumbénico. Mientras tanto es un lleno, señoras y señores, para la historia. Hay gente afuera. Aquí tenemos a esta señora que se llama Esmeralda. Y que vino desde Puebla. A ver esta confrontación. Dice que está nerviosa. Porque nunca. Solamente había presenciado a través de Televisa las transmisiones. Pero dice que hoy está vibrando. Es, señoras y señores, lo que la televisión ha producido. Este fenómeno multiplicado de popularidad. Por eso al estelar triple A es hoy por hoy la empresa que aglutina a toda la familia. Y aquí jugándose la vida. Arranca. Tercera, tercera, tercera caída desde Tuxpan. En el palenque. Señoras y señores, la participación. Esta es euforia colectiva, Zúñiga. Así es, doctor Alfonso Morales. El conteo para Espectrito y lo mismo para Supermuñequito. Solamente llega a 13. 13 segundos. En las alturas, la especialidad del Supermuñequito. Ataca. Hace que te rompique el Espectrito. Y a base de topes, muy al estilo del gran Max Linares. Un saludo a donde quiera que te encuentres. Dos. Dos segundos solamente. Pudo sorprender. Y se le acaba de ir ese cinturón mundial. Pero cuidado, todavía tiene tiempo y la oportunidad, Supermuñequito. Vamos a ver qué es lo que resulta argumentar ahora el Espectrito. Acomodándolo para llevárselo. Parecía suplex, pero sencillamente una protección muy al estilo. De este Espectrito falla ese mortal. Y ahora la de a caballo. Aquí puede ser el principio del fin, doctor. La de a caballo, la creación del inmenso Gori Guerrero. Casada. Tirantas, que te metes, por Dios. Que te metes, ¿cómo es posible que digas que estabas estrangulando? Dale, 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 supermuñeco. Eres ruin tirantes. No hay adjetivo calificativo para señalarte. Eres verdaderamente felón. Eres un pillo. Eres un ampón. Eres ruin tirantes. En manera de robarle la lucha. Este hombre ni lo deberías de tomar, Rodrigo Silva. Con las cámaras de excelencia de Telever. No se lo merece. Un oxigenado reprimido. Aquí tienen ustedes, señores y señores. Le vuelve aquí. Le está diciendo. Que cuente con mayor rapidez. Ahora lo está llevando al toque de espalda. Este que es Espectrito. Un hombre que ha triunfado en Filipinas. En Malasia. Ha estado en Singapur. En Alemania. En Johannesburgo. Es un extraordinario gladiador Espectrito. Y hoy nuestro reconocimiento y nuestro respeto, Cruzeta. Cuando aquí, este hombre lastimado está aplicando doble palanca tirantes. Y está jalando. Aquí se debe de invalidar porque está superando. Está superando el plano imaginario. Exactamente. El plano imaginario. Hay que recordar que son cinco reglas y una de ellas. Es no gladiar. Va fuera de la plataforma. De este cuadrilátero de 6x6. Y ahí está vociferando que es el número uno. El número uno es Mascarita Sagrada. ¡Qué manero de sacarlo! De este que es súper, súper, súper muñequito. Aquí lo vamos a ver. Una plancha sobre la tercera. Extraordinaria. Escuchemos. Este es el enorme coro de Tuxpan, Veracruz de excelencia. ¡Hombre! 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 Y aquí ya este Orfeón. Aquí nos vamos rápidamente rebotando sobre las cuerdas. Candado al cuello. Recuerde usted que el candado siempre será el cuello. Ahí proyecta a este que es el rudo número uno. Espectrito y unas pinzas extraordinarias que muestran toda la enorme cauda de conocimientos. Sublimándose. Luchando. Gladiando de manera super nativa. Super muñequito. El hombre que tiene el colorido de la lucha libre fantasía de México y de la triple A. Esta es una toma generada desde el palco de transmisión de Televisa. Aquí en Tuxpan, Veracruz. Golpe de taquete o de manaíta directamente sobre super muñequito. Un hombre que tiene menos estatura. Menos experiencia. Menos tonelaje para un corazón que no le cabe en el pecho. Mortal atrás. Planchándolo. Siga usted al tirante ruin. Cuando iba a aplicar el tercero, el hombre se desliza como si fuera tlaconete. Y se zafa. Después de esta plancha, ojalá te quedaras en esa posición, tirantes. ¿Cómo es posible que este hombre, en una reyerta ecuménica, en una confrontación mundialista, puede estar? Hay que recordar que hay referis como Fresero, como Pepe Tropicazas. Mortal atrás. Con un lance como este, el cazador de cabezas en el estudio de Ricardo Rocha. Conmocionó Atlantis. 200 kilos en descenso. Aquí nos vamos. Aprieta fuerte. El toque de espalda. ¡No te zafes, no te zafes! ¡No te zafes! ¡No te zafes! ¡No te zafes! Señoras y señores, arriba Televisa por traer la lucha libre a Tuxpan Veracruz. Sea cual sea, la opinión que usted tenga de los rudos, se merece un reconocimiento superlativo. Aquí tenemos saludos triple A del aficionado número uno, 100% técnico. Los técnicos son mejores y los mejores son los de Telever. Mientras tanto, amables amigos, aquí tenemos al nuevo campeón mundial. Un hombre que está demostrando que hoy por hoy es el mejor gladiador de la República Mexicana. Un hombre que hoy en Tuxpan Veracruz se ha sublimado. Ha puesto olma corazón y vida para vencer a un rudo que ha dejado su mejor esfuerzo. No importa que estuviera lesionado, un hombre que está subluxado del tobillo derecho, pero con toda esa entrega, hoy ha demostrado que la lucha libre de México es de gigantes y gigantes. Son estas mini superestrellas, esto es para la historia, el mejor público de México, el mejor gladiador de los mini superestrellas cuando les recordamos que estamos desde Tuxpan Veracruz, en este hermosísimo palenque con la triple A a través de Televisa. Muy de cerca tenemos ya al doble campeón nacional y mundial, señor supermuñequito. La gente de la República Mexicana desea saber sus impresiones ante esta victoria difícil, sin duda para usted. Claro, el espectrito es muy bueno, pero yo sube tomarle la medida. Y esto nada más fue para demostrarle al espectrito que yo puedo solo con él. Pero mira, a mí no me interesa este campeonato, yo renuncio a él, lo renuncio, no me interesa. ¿Cuál es la razón por qué renuncia? Me quedo con el nacional, tiene más validez el nacional y esto vale en toda la República. Es que no me interesa este campeonato. ¿Esta lucha quién la dedica? A todos los niños, especialmente. Con ellos son los que más me han apoyado. Yo le dediqué esta lucha a ellos especialmente y a todo el público en general. Muy amable y enhorabuena, supermuñequito. Mucha suerte. Además, aquí en México, queremos mucho. Así es. Queremos a los niños de México. Gracias por las palabras de supermuñequito. Y ahora vamos a recoger precisamente las impresiones de otro de los hombres que tuvo que ver en esta batalla. Precisamente tenemos muy de cerca, espectrito. Esa lesión fue muy, 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 desgraciadamente muy, pues fuera de sí en realidad, ¿no? Sí, así es. Esta lección me la acabo de leccionar ahorita en esta batalla. Muñequito, ganaste de pura casualidad y porque me lastimé. Ahora, quiero que me des la oportunidad por el campeonato nacional. No sé qué dijiste del mundial, pero ahora quiero el nacional para demostrarte que soy el mejor mini. Por esta estimadura, nomás unos días para curarme. Pero quiero que me des la revancha. Te reto, muñequito. Bueno, son las palabras de este espectrito segundo que tuvo una lucha accidentada, desde luego, por esa lesión que recibió después de una proyección fuera del cuadrilátero. Así que, señoras y señores, esta es la emoción, doctor Alfonso Morales, de la caravana Tres Veces Estelar Triple A. Así es, Jesús Zúñiga, amables amigos desde Tuxpan, Veracruz. La Tres Veces Estelar Triple A. Regresamos. La Tres Veces Estelar Triple A. La Tres Veces Estelar Triple A. La Tres Veces Estelar Triple A.